Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de LeyendasPokemonarceos Estamos en la tundra de esta nueva zona La última en principio De esta región de Shisui Estamos ahora mismo en el pasaje de la grieta Aquí estuvimos Y de hecho, capturé un par de Maites Derrotamos a otros tantos Y nos vamos a ir Sí, nos vamos a ir Fíjate por aquí de esto Nos vamos a ir, nos vamos a ir, chicos Vamos a atravesar este pasaje Y salimos a una zona que, bueno, por lo que sea Está nevada Por lo que sea Hola, Haunter ¿Qué viene aquí el Haunter? Pues no sé ¿Es Spinoswine? ¿Sueina? Vale, estoy viendo un Erie Un árbol que se agita Pero ya estoy viendo cositas Ah, no, no, cositas no Aquí es el campamento Cosito, digo Aquello es el campamento Eh, pues vamos a tirarnos por aquí, ¿no? A ver, vamos a tirarnos Sin matarme, si puede ser ¿Me he estado viendo? Al Buneri Me da igual que me da al Buneri Lo que no quiero es que me vea Aquí nuestro amigo El Sainar Vamos Atrapado, se atrapa el Sainar Ahora vamos, aquí está Sainar atrapado Vale, vamos a intentar pillar al Piloswain A ver, a ver, a ver A ver, Piloswain Piloswain, que no se gire Que no se gire Hostia, no, no, no No quería sacar al Buneri Ahora vamos, ahí está Piloswain atrapado Ah, no son Ah, esos son neutros Ah, esos neutros Puedo venir por aquí Y decir Pon, pon, pon Os atrapa a todos Venga Pon, pon, pon Os atrapa a todos Ah, no, mira Piloswain si es agresivo Bueno, Piloswain si es agresivo Yo también soy agresivo Venga, a ver quién es más agresivo aquí De locas Voy de ordenaje Venga, Lelygan Dale, duro Perfecto Ya está Ya no hay palo guay Ya no hay palo guay, tío Oh, me da Me dropea a mineral crocante A mí me gusta eso Podría intentar atrapar al Sauron, ¿no? Venga, vamos a intentar atraparlo Vamos a intentar atraparlo Vamos a intentar atrapar también a este Sainar Por favor, que no se escape nadie Bueno, no se escapa nadie Por aquí hay puerros Vamos a pegar estos puerros Uy, batería baja Uy Hostias ¿Y esto? ¿Qué hueco que hay aquí? Ese hueco que hay ahí Me da bien que ahí se va a quedar Oye, estos son como... Es como... Es como un desierto, tío Es como un desierto helado, ¿no? Evidentemente Es como un desierto, tío Está todo muy vacío Mira, mira la Lely Mira la Lely Que no se entra de nada Mira la Lely Uf O sea, Girón Igual se se entraba, ¿eh? Eh, claro No sé qué cébole viene Viene la Lely, ¿eh? ¿Qué cébole puede venir Viene la Lely, tío? Monstruosos Insectos o feéricos Terrestres Pájaro o pez Y esto es para... Vegetales o rocosos No tengo ni idea Es que como todavía no tenemos en Pokédex a este Como no tenemos en Pokédex Voy a tenerle uno de estos monstruosos A ver si... A ver si le gusta Mierda, ahí está A ver Te estaba dando la oportunidad De que me perdiese ese vista Y no tener que matarte Porque si yo entro a combates Para matarte Voy a matarte Con un sofoco de estilo fuerte Voy a matarte Bueno, yo te impresioné casi Que me va a matar a mí también Te estaba dando, Lely La oportunidad De Sobrevivir Te estaba dando La oportunidad De sobrevivir ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? Ah Se ha bogeado Vale, tenemos aquí un Lely A ver, Lely ¿Te gusta el cebo de setas este o qué? Lo que pasa es que A ver, tío Es que no tengo nada No tengo sitio donde ocultarme aquí También te digo No, no le gusta Este no le gusta No, este no le gusta ¿Cuál le puede gustar entonces? ¿El cebo de mineral? ¿Cuál es este? No, no me está viendo Sí, no me está viendo Lely Es que he visto ya un Lely Alpha Y me interesaría atraparlo Pero, claro Para eso necesito Saber cuál es el cebo Que le gusta al Lely Y claro, como todavía no tengo registrado Un poco de diseño de Lely Ni nada de esto Pues es más complicado Me derropeo pepitas de hierro Vale, Snorund Snorund, ¿a ti te gusta esto? Sí, sí que le gusta Sí que le gusta Sí que le gusta Pues ya que estamos Le voy a tirar Le voy a tirar Ya que estamos Vale, lo suyo sería atrapar al Lely Lo suyo es atrapar al Lely Vamos a ver si podemos subir aquí arriba Vale Vale Sabemos que le gusta este de los minerales Vamos a tirárselo aquí Aquí le llega el rango Sí, sí que le llega el rango Lo que no sé es si le llega ¡Oh! ¿Cómo no? Pues si lo tienes ahí al lado ¡Pero no hay trozo de mierda! Si lo tienes ahí al lado Vale Vale, eso sí le ha llegado Cambia, cambia Rápido, rápido No ha llegado desde ahí arriba No ha llegado ¡Eh! Cambia, cambia, cambia Cambia No ha llegado desde ahí arriba Tira el ultra-ball De hecho No sé si habéis Escuchado Le ha golpeado La ultra-ball la ha golpeado Mira, si no hubiera algo más No, espérate, espérate Aquí hay muchas cositas, ¿no? Es no ver Vamos para acá ¡Hostias! ¿Tú dónde sales? El de Snobers ha salido, creo Oye, el de Snobers ha salido Y tú Y tú eres pesadísimo ¿Tú qué quieres ahora? ¿Qué quieres tú ahora, tío? ¿Tú qué pasa? Que también quieres También quieres problemas También quieres problemas Pero te voy a tirar uno al ultra-ball Si no te atrapas, te mato Así te lo digo O te atrapas, te mato Tú eliges Tú eliges Ser capturado O morir Teníos una oportunidad Has hecho bien en la otra parte Vale, y ahora el Glali Alpha ¿Qué pasa con el Glali Alpha? En el Glali Alpha pasa que Te voy a estar un mineral En lugar del Cebo ¿Vale? Oye, pero este tío ¿Qué rango tiene? Ahora, joder Por favor Ahora, ahora solo falta que se escape Oye, tío Pero ¿A qué rango hay que tirarle el Cebo? Oye No me ha pasado con ninguno Que tenga que tirarle el Cebo En un rango tan bajo No, es que ya el Cebo ha desaparecido Pedazos de gilipollas No, no, no Espérate, espérate Si es que te voy a matar Si es que te voy a matar Te voy a matar Me has calentado los huevos, tío Me has calentado los huevos ¿A qué nivel estás? ¿Al 62? Me da igual Te voy a matar Me has calentado los huevos Triturar Hostias Buena hostia que me han pegado Pero me has calentado los huevos Te mato Te mato Yo atraparé yo a Glali De hecho No atraparé a Glali Atraparé a este Glali A este Glali Alpha Lo atraparé Lo atraparé Lo atraparé Hostia Es un Swain o Alpha Hola Más no Así sí Enfádate Enfádate todo lo que quieras Mira el Swain Es que aquí es complicado Atrapar un Alpha aquí Porque es que Estás completamente expuesto Voy a tirar un Cebo de Grano De estos Voy a tirar un Cebo de Grano Por aquí Cebo de Grano Que es Por Pokémon Terrestre Vale Sabía que no me iba a colar Porque es tipo tierra Estoy viendo allí Un Electabuzz Eh, eh, eh Migo, te relajas Iba a sacarle al Overquill No, igual no Eh ¿Dónde estás? Tú Venga, lo he pillado Por sorpresa además Venga Lo voy a matar chicos Voy a pasar de capturar Por Pokémon salvaje Porque de verdad Eh Me pone nervioso Vale, me ha escuelo Oye, yo no te lo cargas, ¿no? Te lo cargas Tu Swain Vale Y al Electabuzz Pues voy a intentar pillarlo Al Electabuzz Al final me he quedado Sin capturar al Glary El Aguas ¿Qué ha pasado con él? Viene Electabuzz Viene Electabuzz aquí calentito, eh Viene Electabuzz aquí calentito Trueno Soy tipo tierra No No ha estado muy inteligente Ahí el Electabuzz Vale El Electabuzz El Electabuzz Y te atrapamos, eh Y tanto Electabuzz, te vienes, eh ¿Te vienes? ¿O no? Venga Venga, claro que sí Muy bien Muy bien Muy grande el Electabuzz Muy grande el Electabuzz Primera vez el Electabuzz atrapado, eh El X El X probablemente huya He hecho gastar una Ultra Ball Porque justo cuando estaba tirándola Tirándola No sé ni hablar Tirándola La ha dado por detectarme A ver, si ha atrapado el Electabuzz Una Ultra Ball así fácil Entra de vida El LX El LX más de lo mismo, ¿no? El LX Ahí está Perfecto El LX atrapado, chicos Aquí hay unos machos Los machos los tenemos ya más vistos Y hay Pokémon aquí de... Hay Pokémon de árbol Hay Pokémon de árbol Yo no sé que puede salir de ahí Con Burme Eh, un Warmadán Un Warmadán basura para ser exactos Pues mira Si lo pillo de una Ultra Ball Perfecto Y si no Lo intento matar ahora El Warmadán basura es... Es acero, eh Cuidado He hecho acero, eh Vale, a ver Lo intento matar Si tengo algo para matarlo Si no se queda aquí Madre mía Lo que me ha quitado El Warmadán Acuacola ¿Lo he matado en Acuacola? Probemos Dale, y Overquill ¡Pum! Vale, no lo he matado Venga, lo he dejado en rojo Venga, te voy a dar la oportunidad De atraparte Te voy a dar la oportunidad De atraparte No la desaproveches Porque te vas al suelo, eh Te mato Te mato Te mato Venga Ahí está Venga, Warmadán atrapado Warmadán basura, chicos Muy bien Eh, mira Veo por ahí a Staller El no sé qué Bueno, hostias No había fijado Eso es como un Avaluf No, eso como un Avaluf Mira, si os fijáis Un poco las patas del Avaluf Sí, sí Es el Tempano Avaluf Vale, ya Es donde teníamos que venir Vamos a ir para acá No vamos a perder mucho más el tiempo Mira, hay Vermaids Por aquí por la zona Muchos Vermaids Por aquí por la zona Muchos Vermaids No se atrapará alguno que otro ¿No? Para completar la tarea Venga, y este de aquí Por ejemplo Venga, he atrapado unos cuantos Espérate Con este son cinco Espérate Que sean seis Y completo la tarea también Esa Que sean seis Por favor Vale Ahora es cuando se escapa No, no me jodas, tío No me jodas, tío Vale No solo te escapas Sino que te he ido a un ultra ball Y me la rechazas Pues, pues, tío Pues estás muerto Estás muerto Estás muy muerto Mil puas tóxicas El ataque especial de Overkill Míralo ¿Cómo? Vale, te has ganado una oportunidad Te has ganado una oportunidad Te has ganado una oportunidad Vale, vale, vale Te has ganado una oportunidad Venga Te la has ganado Ultra ball Se ha ganado una oportunidad Se la había ganado Venga Pues ahí está Seis de seis capturados Otra tarea más completada De Evermite Espero que sirva ya Para llegar a su Pokédex ¿Y por hoy qué? Hostias Y este parece Edel Hostias Claro Edel es el que tiene al Avalux En ¿En dónde es esto? En Teselia, ¿no? En Teselia, no En Kalos En Kalos Edel con el Avalux Pues este parece Edel, tío El maestro este Hostias Y tanto que parece Edel Va con el mismo tupé Bueno Bien Enos aquí finalmente En mitad de ninguna parte No sé qué agradecer más Si le Si le lobre los huesos O estas vistas tan acogedoras Nada más Debería mostrar más respeto Por mi estimado maestro Y guardián de Avalux Es hora de presentarse Yo soy Rauco Uno de los guardianes Del clan Perla Joder Ese Edel, tío Ese Edel Este tío es Edel Tú debes ser José Ángel De equipo Galaxia Tengo una pregunta para ti Dime ¿Por qué has venido a intentar calmar a Avalux? Está enfurecido Probablemente Contéstame esto entonces ¿Qué hay de malo Aunque esté enfurecido? Podría provocar una luz Contéstame esto entonces Sin tener en cuenta La encomienda De tu superior ¿Qué crees tú Que debes hacer? Debo calmarlo Pero el señor de la nieve No ha causado molestia Alguna ni a personas Ni en el Pokémon Eh, relaja, relaja Relájate Néstor, cálmese Cierto es que por ahora No ha causado estragos Pero en nuestra deber Asegurarnos de que todos Puedan vivir en paz Y sin miedo A que tan colosal Pokémon Ataque en cualquier momento Me apetece ver a Avalux No lo he visto Algo de razón Hay en tus palabras Si vamos a permitir Que este muchacho intervenga Primero voy a ponerlo a prueba Debo comprobar de primera mano Cómo te manejas En un combate con Pokémon Como quieras No he curado Pero vamos El músculo es tan duro Es como el propio Y luego crees que Empadre con ellos Pues no lo sé Vamos a verlo Tiene al Lali Eh, y yo saca la Overkill Vale, supongo O la Overkill Está medio muerta Hostia, es que me vas haciendo Dos para uno Está feísimo esto, eh Está feísimo esto, eh Eh Está feísimo, sí Está feísimo, está feísimo esto Eh Vale, voy a atacar Con Puya Nociva O voy a cambiar de Pokémon, ¿no? Bueno, es que el Type Plosion Está tocado Ya, ya, ya Da igual Vamos a llevar a Overkill A la muerte Overkill hasta la muerte Voy a Gociva Va a aguantar la Lali Me lo imaginaba Tanto lado Me va a matar No, no me va a matar Pero sí el Frostlass Hostia, es que vale Si me hace estilo fuerte seguro Uy, pues No me quitaba mucho, eh Por el sonido de golpe Yo creo que no me iba a quitar mucho Eh A ver Type Plosion está tocado Cierto es Tan cierto como que Creo que Es que no No creo que sea la mejor opción Masculerion Vamos a ir con Masculerion Vamos a ir con Masculerion Triturar Hostia, no he caído yo En que Lali iba a tener triturar ¿Sabes? No he caído yo Pues Triturar de vuelta Bueno, Lali fuera Solo queda el Frostlass Si me hace algo de tipo fantasma Bueno, me ha ganado Me ha ganado Me va a matar Es que esto es un 2 contra 1 2 contra 1 Y encima Salgo al combate Y el Lali me golpea Eh Claro Es que claro Es que Estamos en un combate Súper justo Como podéis comprobar Vamos con el Goodland Vamos con el Goodland Hacemos algo aquí De tipo Eh Acero Y Frostlass se va a ir Al carrer Venga Frostlass Hasta luego Vale Los combates siempre complicados Eh Y más 7 segundos para 1 Espléndido, espléndido 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 Mis músculos Es que claro Imaginaos No, que este saca todos Un Pokémon Que son 2 Pero que yo saco Mis 6 Pokémon Pues a ver A ver que se ríe A ver que se acaba riendo Eh, vosotros Le doy mi aprobación Gracias maestro Entiendo que el chico Suscite dudas Al haber caído del cielo Pero yo tengo plena confianza en él Si quieres tranquilizar algo Lo que te hará falta conseguir Hielo Eterno Cuando lo hayas hecho Dirígete al altar Señor Real Oye, pero aquí el tema De Braviary ¿Y qué? Para conseguir Hielo Eterno Vas a tener que volar Y nadie mejor que a Braviary Para ello Pues mira, justo hablaba de él En resumen Voy a buscar a una chica Llamada Wasabi Déjate de resumen Y no nos hagas perder el tiempo Cuéntale las cosas Que te tenga que preguntar Anda Avalux es un señor De Clauperna ¿Por qué tengo que ser yo El que lo explique todo? En fin El Eterno que tanto le gusta Avalux Solo se encuentra A lo más alto De estos enormes Bloques de hielo Que ves aquí No puedes imaginar Ni Snizzler Ni nosotros Somos capaces de llegar hasta allí Y volando Es la única opción Y con eso Mi clan puede ayudarte Yo muestro una vez Escaló uno de esos bloques de hielo Y se quedó a tan solo Dos metros de la cima ¿No es increíble? Volviendo al tema Wasabi Digamos que va por libre Supongo la forma más fácil De ver con ella Es ir al templo de Punta Neva ¿Eh? Wasabi Ah, mira Ah, mira Pues mejor Está aquí directamente ¡Hostia! ¡Pero si esta es ella! ¡Pero si esta es ella! ¡Déjalo! ¡La cauna! ¡Hostia! Las trenzas son iguales, tío La cara ¡Buah! La cara Lo moflete Lo moflete Esos, tío Y los ojos así grandes Claro, no tiene pelo verde Pero Pero es ella, tío ¿Por qué me han dicho Que me estabais buscando? Vamos a jugar a pilla-pilla ¿Vale? Vosotros la lleváis A ver si podéis atraparme ¿Pero qué dices? Sí, vamos a libros, ¿sí? ¿Cómo vamos a pillarla? Ve todo por ella Yo seguiré entrenándome He flipado este Ya vamos a dominar Y se han marcado, ¿sí? A ver ¿Y cómo hablo yo con ella? Supongo que por aquí Podrás subir el sinisla ¿No? ¿No? A ver Hola Yo me llamo Wasabi Encantado de conocerte, José Ángel Igualmente He oído hablar mucho de ti, ¿sabes? Dicen que eres muy Pero que muy fuerte Seguro que jugar contigo Es divertidísimo ¿Tienes la ayuda de Braviary Para intentar calmar a Avaluf? ¿A que sí? Por mí, vale Pero antes vas a tener que pillarme Vamos, Braviary Ojo, Braviary de Jesui, ¿eh? ¿Pero qué va a hacer la chica esta? Eh, ¿hola? Se sigue a Wasabi Pero si no sabes a dónde se ha metido A 384 metros ¿Qué está haciendo la chica esta, tío? ¿Qué está haciendo la chica esta, por favor? A ver, me sale más rentable Sí, sí, sí Me sale más rentable Me sale más rentable Volver aquí Curamos Y volvemos a salir a por ella Sí, sale bastante más rentable esto Vamos, ya te digo yo Vale, y ya que estamos Pues aprovechamos el baúl Y dejamos por aquí otra vez cositas Por ejemplo, esto Dejamos, esto, dejamos Esto Esto, esto Y, bueno, estamos Estamos más o menos bien así Es verdad que tengo un poco asultraballs, ¿eh? Es verdad que tengo un poco asultraballs Pero bueno, ya no queremos alguna que otra Mira, desde aquí estamos tan solo 100 metros Eh, uf, me he pegado una buena hostia ahí, ¿eh? Sabía que me iba a pegar la hostia, ¿eh? Me ha dado un poco igual Es que si no, la otra opción es Coger y cambiarte al snitchlet Y ponerte a bajar, ¿sabes? Poco a poco Sabía que no me iba a matar desde esa distancia Pero por ahí Ahí te puedes bajar Ahí hay un poco de De guijarro Y aquí, pues aquí está esta chica Hola Hostia, desde aquí Hay buenas vistas desde aquí, ¿eh? Se ve el templo allí, la cascada Está guapo Pues Ángel Pero si ya estás aquí Nos han cazado, sí, sí ¿O será que me has dejado pillar? ¿Tú qué crees? ¿Y será verdad que tengo poderes? ¿Tú qué crees? Que tiene poderes No lo sé ¿Poderes de qué? Solo yo sé si es verdad o no Ahora vamos a jugar al pilla-pilla Hasta el templo de Punta Neva, ¿vale? Te prometo que ya es el último ¿Me estoy pasando bien jugando contigo? ¿O me estoy aburriendo? ¿Por qué crees? Vamos, vale, vale Me estás tocando los huevos, ¿eh? Wasabi Me estás tocando Los huevos Vale Se ha ido Y ahora me tengo que ir yo Vale Pero aquí hay una petición Vale, esta petición es para montar el campamento Así que vamos a ir para allá Eh, sí Vamos a ir para allá Le voy a poner a este por segaso, ¿eh? Por segaso porque aquí sí estoy a más distancia Igual aquí sí me he mandado Eh, Zeta Zeta evasiva No quiero Zetas evasivas, tío Quiero los rábanos, tío ¿Dónde están los rábanos? Rábanos Rábanos areneros Que yo sepa no he visto todavía ninguno Claro que también te digo Igual he pesado por delante Eh, son estos, ¿no? Estos pueden ser Andá, un Pylos One Alpha Ya Oh, Ambipom Ah, que Ambipom es Es agresivo ¿Eres agresivo, Ambipom? ¿Eres agresivo? Pues yo lo agresivo iría a trajito rápido, ¿eh? Tío, el Aubrey Queen es muy lento, tío Siempre atacan antes que él Eh, tengo que quitarlo Eh El Pokémon así Para iniciar el combate A ver, Ambipom ¿Te atrapas? A ver No, no se atrapa Vaya Ah, Bomba Fango Bomba Fango Bomba Fango Le saco 11 niveles Y me mata De una Bomba Fango Bueno, aquí te quedas Aquí te quedas, ¿vale, Crack? Aquí te quedas Aquí te quedas Y te montas tu película Y... Y todo lo que tú quieras Madre mía, el tirón que ha pegado El Electabood de ahí Mira, Duskull Dusklops Esto ya los tenemos más conocidos Triflum por ahí A ver cuál es la tarea, eh Para... Eh, Purublies, eh Joder, un montón de Purublies Un montón, un montón de Purublies A ver Pásate por aquí, por aquí, por aquí ¿Veis esas? Esas entradas, tío Parece como si pudiese Tener una montura Que rompiese todas esas rocas, tío He encontrado muchos caminos Con rocas de esas A ver, tú, cuéntame ¿Qué pasa? He venido a llevar con el nuevo Acampamento Masa ¿Pero dónde está ahí Si la división de construcción? Le dije que ya seamos al pie De la cascada de la tundra Hablo, pero no hay rastro de él No solo prendes el menú Así que estoy un poco preocupado ¿Te importaría ir a buscarlo? ¿Me marcas algo? No sé qué recetas Hostia, o sea, aquí es donde está el clan Perla, ¿no? Ah Joder, están en el otro lado, tú Oye, tú, de la división de investigación ¿No habrás visto por aquí a Cunio? De la división de artesanía Me dijo que quedásemos al pie de la cascada Y ahí estoy Pero de él no hay ni rastro Porque ahí estaré Al otro lado de la cascada ¿Eh? ¿Está al otro lado? Bueno, más que me hubiese encontrado Porque se me había engajado Hasta las pestañas esperando Vamos a darme prisa de ir con él Que tenemos un campamento base Que montar Vale, entonces yo ahora voy a informar Voy a informar Y según llego aquí Pues ya me vais a montar El campamento entre los dos, ¿no? Necesitáis algo Sufrido hace, madre mía ¿Cómo se los españoles Que van a perder para sobrevivir aquí? Lo hace por el contrario Y si ya podemos empezar a montar El campamento base Bueno, pues el campamento base ¿Qué pasa aquí? Como todos los he montado Pásate cuando quieras Perfecto Perfecto Una petición bien sencillita Para tener un campamento base Hombre, lo vende Está de frío extrema y poco Que no solo viven Sino que prosperan en esta zona ¿Pero que tiene una copa de grasa Bajo la piel que los aísla? O quizá algún otro secreto No sé Solo descubriríamos en otro momento Este tiene una petición Tu petición ahora mismo Me importa poco Yo voy a ir a por ahí Pero voy a ir Ya nos preocuparemos De peticiones más adelante Vamos a ir por aquí Creo que podía subir Por el otro lado de la cascada Pero vamos a ir por aquí Porque estoy viendo aquí Que es donde viven Los del clan perra Eso sí El espacio alrededor Es mío y solo mío Bueno Los niños adoctrinados Desde pequeños Bueno, pues aquí vive La gente del clan perra La gente que adora palquia Muy bien ¿Y yo ahora qué? Puedo subir por ahí, ¿no? De hecho No sé si hay otra forma de subir Que no sea con el Con el schnitzler Y aquí tenemos El Templo Buntaneva Donde a priori Se encuentra Rey y Gigas Eh... Hola Mira Aquí están Y aquí está Wasabi Wasabi, ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Más historias ¿Quieres contarme? ¿Seo ángel? Como alegre De tener a alguien Con quien jugar Todo es mejor Cuando me vas a acompañar En fin Este es el Templo Buntaneva Voy a dar tu permiso Para entrar Así que intenta Seguirme hasta la cima ¿Me estoy pasando bien Jugando aquí contigo O me estoy aburriendo? ¿Tú qué crees? Yo creo que me estás Tocando los huevos Sí ¿Vamos a entrar al templo? Os habéis dado Permiso para entrar Así que puedes pasar Aunque no podrás avanzar A menos que resuelvas El misterio que encierra el templo ¿Hacia dónde están Veniendo las estatuas? Creo que sea la clave Para resolver su misterio Claro que lo pienso Las estatuas tienen Como unos dibujos en el pecho ¿Hacia dónde están Mirando las estatuas? Y que tienen un dibujo En el pecho Hostia que guapo esto ¿no? Asciende hasta lo alto Del templo Pero el templo Buntaneva Que yo recuerdo Es hacia abajo ¿no? No es subiendo Hostia las estatuas De los reyes Que guapo ¿no? ¿Hacia dónde Miren las estatuas? Esa es la clave Ah que que Pokémon No, no Pues ahí te puedes quedar No puedo sacar La montura aquí No, no puedo sacar La montura aquí El Bronzón Me está siguiendo Pero ya me estáis viendo Que estoy pasando Completamente Si me ataca Pues Que me ataque Que me ataque Y se lo voy a esquivar A ver ¿De dónde Miren las estatuas? Es la clave A ver Cuenta a ver La puerta tiene Tres paneles Con grabados Hielo Roca Y acero De rey Ice Rey rock Y rey steel También hay una inscripción Apenas visible Las estatuas ¿Dónde posan sus miradas? ¿Qué panel Quieres tocar primero? ¿Dónde posan sus miradas? Pues es Rey rock Sobre Rey steel Sobre Rey ice Roca Acero Hielo Has terminado De tocar los paneles Vale 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 Bien Vale Más acertijos Es que Hundidita Estaba aquí Esto ¿No? Obviamente Vale Creo que Tenemos una de las primeras Que consigo aquí Vale Son 19 más Aquí en la tundra alba Son bastantes Vale Rey ice Rey rock Rey steel Vale Hielo roca Acero Hielo roca Acero Pasa por aquí Hielo roca Acero Hielo roca Acero Roca Hielo roca Acero Roca Hielo acero No Es Hielo roca Hielo roca Acero Roca Hielo 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 Roca 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 Hielo Hielo Ok Segundo acertijo Superado No se si ultimo Esta ya era una secuencia de 5 Puede que sea la ultima O O no O puede que no O puede que no Ostia Espera que este tiene aquí truco y todo Ostia que este tiene truco y todo Vale ¿Cuál es el original? ¿Cuál es el que empieza? Ese es el que empieza Vale Ese es el que empieza Acero Acero Hielo Roca Y esta punta ¿Dónde? Vale Acero Hielo Roca Acero Hielo Roca Hielo Acero Hielo Roca Hielo Acero Roca Acero Hielo Roca Hielo Acero Roca Vale Creo que lo tengo Acero Hielo Roca Hielo Acero Roca Yes Oh Si, si, si O sea Por un momento pensaba que no Vale El tercero Bueno, el tercer acertijo Podría ser el último, ¿no? Si Este si es el último Ascendas a lo más alto O el tiempo de montaneado O sea, que guapo esto, ¿eh? Hostia, me molan estos acertijos, ¿eh? Eh, Galeid Un Galeid, un Galeid Eh, vale, un Galeid Si le tiro esto que Vale, que es para Pokémon Con Con cosas feéricas y tal Es para los Hada Galeid es Hada Vale Ah, se ha salido No me estás viendo No me estás viendo No me estás viendo Entiendo que estás cabreado Pero no me estás viendo Hostios Que mal lo he tirado Oh, lo he tirado tan mal Que ni Ni lo veo Ni lo veo desde allí Joder Tío Chocado con la esquina Cuando no debería chocar con la esquina Vale Desde allí he detectado el cebo Vale Mal Ha salido mal Ha salido mal esto Ha salido mal esto Uf Estaba yo ya preparado para atacar Nivel 70 al Galeid, ¿eh? Bastante bien Templares alfa capturados Uno de uno Perfecto Perfecto, perfecto Voy a ir con cuidado Voy a hacer que haya Vale Estos son reales El alz Iba a matarlo Iba a matarlo A ver Hola, 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 hola Por aquí ya no hay nadie Hola ¿Vos sabéis? ¿Qué? ¿Habéis llegado a lo alto del templo? ¿Qué hacía? ¿Por qué había un Galeid alfa aquí dentro del templo? Me has pillado Así que se ha acabado el juego ¿No es qué rollo? He visto volando montando un Braviary con mis poderes, ¿sabes? ¿Se volverá a realidad mi visión? Haré que así sea El futuro no se puede predecir O sí Hay casos que montar un Braviary no es tan fácil como parece Si la verdad quieres que te deje a intentar Lo primero voy a tener que ver lo fuerte que eres ¿Te animas? Venga No sé a quién llamó de primeras, ¿eh? Al Gudra Pues te tengo que enfrentarte a mis tres Pokémon Riferior, Magmortar y el Electivire Ojito Porque son tres Pokémon fuertes, ¿eh? Los tres de una vez Tres para uno ¡Hostias! Tres para uno Vale Eh... Con Hidrobomba me cargo al Riferior Y al Magmortar Vamos con Hidrobomba No falla, no falla, por favor, Gudra Vale, ahí está Vale, uno fuera Buah, Gudra realmente es muy bueno, ¿eh? Gudra es muy bueno, ¿eh? Mira, mira lo que me quita el lanzallamas, ¿eh? Que es neutro, es verdad Pero mira lo que me quita Es que me quita la mierda Eh... vale Y no Bomba me va a cortar Gudra es muy bueno, ¿eh? Chicos, Gudra es muy bueno Y yo lo utilizo poco, ¿eh? Voy a ponerme a Gudra De primer Pokémon tiempo Lo voy a dejar un tiempo ahí de primeras Porque es que es muy bueno, ¿eh? Es que es muy bueno Vale, me paraliza No pasa nada No pasa nada Eh... Puño trueno Puño trueno Lo resisto Vamos Facilísimo Eh... Vamos con Pulso de Raon Normal Ahí está No me he quedado paralizado Y el activar el que está al 30 cae Gudra Eres muy bueno, tío Estás triste siempre Pero eres muy bueno Mira que no me gusta especialmente el diseño No os voy a engañar Pero me parece muy bueno Se acabó el biopilla Ya se acabó el combate Y encima has ganado a los dos Pero bueno Me parece que Braviary Siento curiosidad por ti Venga Vamos a rival el todo Bien, ¿eh? Chicos Seré Braviary De Hislui Tuviste tu fuerza a Braviary En lo más alto del Templo Punta Neva ¿Qué pasa? Voy a tener que enfrentarme a Braviary también ¿O qué? Braviary Tipo psíquico, chicos Eh... Psíquico volador Eh... Me gustaría atrapar al Ruflet Me gustaría atrapar al Ruflet No sé dónde aparecerá Ruflet Pero... Habrá que atraparlo Braviary ¿Y si pones tú mismo prueba a José Ángel? Me lo estaba viendo venir, eh Me lo estaba viendo venir Está el 54 Vale Eh... Vamos con Pulso Dragón Pulso Dragón Normal Sin tonterías ¡Pum! ¿Más a la mitad? Más a la mitad Que ha de otro Que ha de otro Pero a ver qué me hace ¡Uh! Esa no me la esperaba ¡Uh! ¡Qué guarro! ¡Qué guarro el tío! ¡Qué guarro el tío! Pues Pulso Dragón No creo que le cae mucho para hacerme Porque a cero resiste Psíquico y resiste Volador Y resiste normal Que me acaba de hacer Vale, ataco yo ya Sí, ataco yo ya Voy a hacerle un estilo fuerte Por si acaso Vamos, que cae sin estilo fuerte Vale Ahí está el Pulso Dragón De nuestro Gudra Gudra es muy bueno, tío ¿Qué poke he utilizado de Gudra Con lo bueno que es? Yo roqué ¡Hala! ¡Qué rabia! Pues después de esto De haber jugado un rato Al pijamilla Creo que ya me puedo ir ¡Oye! ¡Jiji! Es una más Venga, saca la flauta Y toca conmigo Yo qué sé Podría haber puesto Un sonido de flauta Diferente para cada uno O algo Yo qué sé Venga, dale ¿Qué pasa, Braviani? ¿Qué pasa, Braviani? Braviani he memorizado La melodía Y reconocerá que eres tú Quien lo está llamando Perfecto ¡Oh, la tabla al cielo! Vale De los jugadores Muy bien Gracias, Wasabi Creo que Braviani Se lo pasará genial Volando con José Ángel De aquí para allá Muy bien En eso consiste Crear un mundo En el que humanos Y Pokémon vivan juntos Me pregunto por qué Esos rayos que salen De la fisura De la espaciotemporal Hacen enfurecer A los señores ¿Se trata de una muestra De la ira del Gran Sino? ¿O es una manera De ponernos a prueba? Si se trata De la segunda La fisura Habrá cumplido Su cometido Una vez que Calmeó un sábado Alú El último de los señores ¿No? Aunque tal vez Debería decir Calmeís Pues que Pues quien más Está haciendo Por resolver esto Es el equipo galaxia A pesar de que Sois unos recién llegados A estas tierras Mira quien se ha puesto A decir cosas profundas Me parece que Pensar tanto Es lo tuyo Y rapico Siento que Es el comienzo De una nueva era ¿Quién va a desencadenar Ese cambio histórico Eres tú? Y quien va a desencadenar Lo he leído mal Lo cual quiere decir Que si me quedo A tu lado Es posible que pueda Ver a Gran Sino Con mis propios ojos Todo esto que está costando A damas Es interesante O es aburrido ¿Tú qué quieres? O sea que ya puedes Echar a volar Con Braviary Es un lugar tan lento como este Seguro que puedes llegar A cualquier parte Recuerda ir a por el hielo eterno Que para eso Hemos venido a buscar a Braviary ¿Ahora? Mira Eso es hielo eterno ¿El qué? Venga Prueba llegar hasta allí Sobre Braviary Cuando quieras bajarte No tienes más que aterrizar A ver Usarlo en otro Braviary Te permitirá elevarte en el sitio Y planear por el aire Puedes pulsar el botón más En cualquier momento O el botón más En plena caída Para llamar a Braviary Vale Pues chicos Lo vamos a dejar aquí Porque llevamos ya Más de 40 minutos Creo que es momento De dejarlo en el siguiente episodio Iremos con Braviary Iremos a por el hielo eterno Y Quizá Nos enfrentemos ya A ese Aolug Enfurecido Chicos Nos vemos Chao Game over ¡Suscríbete al canal!